Cuando tú sacas en Cádiz un tipo, en el centro de su personaje, va mordeando su habla y su estilo, y va creando una vida para él. Si de cubano era el cabero con su ritmo, la copra sabe en la ronda en el asa, si es un forzero, muy bien, si es un caballero, o si es de campo con acento de terraza. Si yo bailo al son de este campo, el río de la plata llegó, el río de mi quito de la ría, lo quiero y lo llevo en mi voz, bandidos, caprichos, tal y ali, o negro de lucha y valor. Pero por dentro vive siempre un capitano, que coge el mundo y se lo guarda entre sus manos, y cada año va inventando nuevas vidas, y ahora yo vengo del tanguero de Argentina, para vos y para mí la llave de otro carnaval, la que nos abra la puerta de una nueva fantasía.